Que por favor puedan pasear mis papás y mis suegros. Gracias por ver el video. Que por favor puedan pasear mis papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Les preguntaron en inmigración. De todo, cuánto teníamos en efectivo, a dónde íbamos, cuál era el nombre del hotel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.